Tras la cancelación del oleoducto Keystone XL en Estados Unidos, Transcánada mira hacia el sur. La empresa invertirá 3.2 mil millones de dólares en México para finales de 2017. Esto es Indigonomics. A más de un año de la promulgación de la reforma energética, comenzaron a surgir dudas. La caída del precio del petróleo a niveles que rondan los 40 dólares, así como la fallida primera licitación de la Ronda 1, generaron escepticismo sobre los alcances de la apertura del sector. Sin embargo, la cancelación del proyecto de oleoductos Keystone XL por parte del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, abrió una ventana de oportunidad para México. Transcánada, la firma que fracasó en su lucha de casi 7 años para conseguir la aprobación del proyecto de eductos que cruzaría a lo largo de Estados Unidos, ha virado su enfoque hacia México. El 10 de noviembre, la compañía ganó la licitación de la construcción del gasoducto de 263 kilómetros entre el puerto de Tuxpan y Tula, Hidalgo. En el proceso, la empresa superó a las firmas rivales Grupo Carso del empresario Carlos Slim y Yenova, dirigida por el exdirector de Pemex y exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Carlos Ruiz Acristán. Este es el sexto proyecto de Transcánada en México, donde la firma ya cuenta con los derechos para operar y desarrollar alrededor de 2.000 kilómetros de eductos. Transcánada ha dicho que México representa uno de los principales ejes de su estrategia de expansión. Al respecto, Robert Jones, presidente de operaciones en México, ha dicho que la compañía encuentra un número importante de oportunidades en el corto y en el largo plazo. Para saber de esto y más, ingresa a www.reporteindigo.com. Hasta luego.